Amigas, amigos, pues un gusto, un placer en esta ocasión estar acompañado por tres grandes personajes. En primer término, el personaje Diego, mi gran amiga, la licenciada Adelia. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias. Y desde luego, un personaje ya fallecido, la señora Sara García y el gran Pedro Infante. Estamos con la licenciada Adela, pues, reviviendo prácticamente aquella gran película de los tres García y vuelven los García, donde Pedro Infante y donde doña Sara García llevaban papeles. ¿Ya vio esa película? No, sí, creo. Ya la has visto. Recomendada, es recomendada. Oigan, ¿por qué motivo están estas imágenes hoy aquí? Bueno, pues, empiezan las fechas conmemorativas, aiga de su ciudad. No, 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 no hay ni nada. Fíjense ustedes que una buena idea, no buena, estupenda idea de nuestra alcaldesa, la estimada licenciada Chiro Cervantes Barba, que da el arranque a las fiestas patrias con una exposición que ella llamó El Palenque, en el cual desfilan bastantes, bastantes alturas, tanto del espectáculo como de la historia, lindos, cordialmente, amigas, amigos, a venir a nuestro querido y lindo Abasolo a disfrutar de las fiestas patrias. ¿Y qué es lo que dice Chiro? Claro que sí que estamos realmente invitados a disfrutar de las fiestas patrias aquí en las ciudades de Abasolo, Guanajuato. ¡Enhorabuena, amigas y amigos! ¡Viva México!